San Pedro Sula es la capital económica de Honduras. Si uno camina por el centro, todo parece normal. Pero si se mira detenidamente, se observa que todas las tiendas están protegidas por guardias armados. Mes tras mes, los asesinatos aumentan. Dos bandas rivales están envueltas en una sanguinaria lucha por controlar el comercio de cocaína de la ciudad y el lucrativo negocio de la extorsión. Activistas de derechos humanos aseguran que tanto el sistema judicial como el de seguridad están totalmente corrompidos. Era día de fiesta, estaban celebrando todo, cuando de repente llegó un auto y se paró en medio de la calle, se bajaron cuatro muchachos fuertemente armados, dijeron nosotros somos de la Mara 18, esto es un asalto, todos al suelo. Empezaron a disparar a los locos ellos, se quiso levantar y a él le afectó porque le cayó un nábal en la cabeza. Él se encontraba en un lugar donde gobernaba la pandilla MS y él residía en un lugar donde gobierna la pandilla 18. Entonces, él se encontraba en ese lugar y ellos se dieron cuenta que él no era de ese lugar, que no vivía en esa colonia. Entonces fue donde lo siguieron, lo agarraron, se lo llevaron, lo torturaron. Lo encontramos muerto en el río, torturado, desnudo y con las manos atadas. La cocaína está matando a San Pedro Sula. Los decomisos de la droga son algo excepcional y la cultura criminal del polvo blanco ha tomado la ciudad. El gobierno reconoce que ha perdido el control. Causas de la violencia son múltiples. Lógicamente, la pobreza extrema conduce a conductas violentas. Gente que roba, que mata por robar o asalta por dinero porque tiene hambre. Entonces, una causa aquí y en toda América Latina de nuestra pobreza es la corrupción política. Una víctima más de un tiroteo que llega al superpoblado hospital de San Pedro Sula. La violencia se propaga como un virus letal. Un virus para el que, por ahora, no parece haber cura. Un virus para el que, por ahora, no parece haber cura. Un virus para el que, por ahora, no parece haber cura. Un virus para el que, por ahora, no parece haber cura. Un virus para el que, por ahora, no parece haber cura. Un virus para el que, por ahora, no parece haber cura. Gracias.